Son secretos de novelas y calla corazón. Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen lunes, ya llegué yo, día lunes. Recién ahora damos por comenzado. Ah, sí, mi amor, el día lunes, por lo tanto, la semana hasta ahora, no, yo sé, te levantaste temprano, fuiste a llevar los chicos a la escuela, fuiste a trabajar, ahora tranquilos. Aprende de la... ¡Uf! Aprende de la tranquilidad, claro, empecé a disfrutar de la tarde, los patas sucias, a veces las patas sucias tienen la tranquilidad todo el día, una cosa increíble porque hoy tenemos un programón y en serio, ya te dije, que secretos de novelas, además de decir que te voy a contar todos los secretos más jugosos de los actores de las diferentes novelas de acá de la pantalla del 9, todos los adelantos de los próximos capítulos, todas las sorpresas. Sí, hoy viene la gran sorpresa, gran, esa que te vengo anunciando de la semana pasada, el día viernes, te doy una pista, te dije que así como Marcelo Córdoba, nuestro argentino, cuando empezaba por ella, soy Eva, hizo un video y me lo mandó a mi telefonito. Le rompí tanto los nervios al otro galancete argentino que tenemos acá en la tarde del 9, en la sombra del pasado, Horacio Pancheri, que lo logré. Y me mandó un saludo a todos nosotros, acá para Secretos de Novelas. Adelante, señor director, la sorpresa del día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Horacio Pancheri, soy Renato en la sombra del pasado y quería mandarles un beso muy grande a todos en Argentina. Estoy muy contento de que la novela se esté pasando por Canal 9 allá, me pone muy orgulloso y contento. Son secretos de novelas. Muy bien. Me dijo, mirá, Caro, yo te voy a mandar videítos de a poco, te voy a mandar diferentes cosas, ¿qué voy haciendo? Yo dije todo, todo, todo. Empieza a filmar una película. Esta semana empezaba a filmar, le dije, vos sacate selfie, selfie, dale a la selfie, vos me mandás. Y yo quiero que acá estén los argentinos y estén pululando, por sobre todo que están trabajando en la pantalla del nuevo Nuestro Renato. Muchísimas gracias. Y revisando el día de hoy, los adelantos me detuven por ella, soy Eva. Y tenemos, hay unas chicas que van a salir de copas, ¿viste? Yo me tendría que haber puesto los... Va de nuevo, hoy es día lunes, pero se amerita el taco. Mirá el taco a uja. Bueno, las chicas se ven que día viernes, como yo les aconsejo, que se claven los tacos a uja. Hoy pese a ser lunes, el adelanto tiene que ver con eso. Y alguien aparece del pasado, ¿viste? Cuando te aparece el día del pasado, uno no sabe. Y últimamente, hace bastantes años, digamos, de que están las redes sociales, sobre todo el Facebook, ¿viste? El peor estado de ánimo de la mujer, ya les dije, el aburrimiento, el de los... Va, también, esto está aburrido todo el día. Empiezan chiqui, 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 a poner nombre, apellido. Y aún no ese bombón asesino de la adolescencia aparece después de 25 años. Y dice, uy, Dios, ¿qué le pasó? Queda así como un bombón aplastado. Y también ocurre que uno se encuentra con los excompañeros, en mi caso, excompañeras. Yo retomé con Andrea Tucci mi relación, mi amistad. Y bueno, ella era la hija de la partera. Imaginate, las chicas adolescentes diciendo, ay, duele, no duele tener un hijo. Y ella decía, no, porque yo fui al parto, esto, lo otro. Bueno, pasaron los años, ahora con las redes nos encontramos, todo divino. Le digo, no, mamá, se tiene que operar así del ojo, que se opere conmigo. Pero si para mí era partera, la chica siguió medicina. Igual que la madre, todo, padre cirujano, toda la historia, ¿qué tiene que ver el parto con el ojo de mi madre? Me dice, ¿quién te dijo que yo soy partera, mi amor? Yo soy oftalmóloga, no soy obstetra, soy oftalmóloga. Hay necesidad, así que a poner el ojo. Y hablando de ojo, ya voy a comenzar con mi programa, con Secretos de Novelas. Acordate que me podés seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba novela C9, arroba novela C9. Ahí de todo, ya en unos días vamos a subir seguramente a la web, ahí en arroba novela C9. Te vas a enterar cuándo vamos a subir este saludito de Horacio Pancheri. En exclusiva acá, lo tuviste ahora, ya pasó. Ay, qué buen mozo está ese chico, ¿no es cierto? No parece tan buen mozo. Estoy como la vieja, viste que dice, sos más linda en persona que en televisión. Pero no parece tan buen mozo ahí en la sombra del pasado. Se ha hecho un lookito como más, está más rubio, más el pelo corto. Ay, se lo cortó. El otro día fui y dije, ¿por qué no me alivianás? Y está empezando a... Mi peluquero, dije, bueno, ya está, ya está, por Dios. Le voy a mandar hoy día lunes un saludo enorme a Lucas, que nos ve todas las tardes con su comadre, con Nadia. Así que un beso para los dos que están firmes del otro lado de la pantalla. Se viene el oso adelanto de la sombra del pasado. Y Candela encuentra la oportunidad de humillar a Severiano. Y lo va a hacer esta mujer que siempre anda sangrando por la herida, atragantada como huesito de pollo. Y le dice, si moneta te vio la cara. Por el otro lado tenemos una verdad que ya empieza a salir a la luz. Una verdad que se empieza a develar en la sombra del pasado. El padre Jerónimo atacaba, o sea, esto, lo otro, información, tú, 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 tú. Y dice, hay algo raro con esta cuestión del abandono de los padres de Manuel, quienes son, quienes no son. No, hasta ahí más no te puedo contar. Lo tenemos a Cristóbal ahí encarcelado, preso, engayolado. Pedro, engayolado. Uy, de la... Sí, retro si los hay. La palabrita, mira, el galgo no limit. Sigue con esa remera, este mugriento hace una semana, que está con la misma remera. Él dijo, yo me compré remera nueva, me la regalaron, yo me la voy a poner todo el día. Así que bueno, no limits está. Lo tenemos engayolado. No sabe ni de qué se trata, 23 años. ¡Ay, Pedro! Dios mío, tener esa edad. ¿Para qué? Santo Dios. Ya está. Bueno, listo. Como les decía, el padre y la madre van a querer hacer lo imposible para sacarlo de ahí. Seberiano va a ir a la estación de policía, pero lo que tiene que es estación raro, ¿no? Bueno, estación de policía y va a tener que dar cuenta por qué su arma estaba en el medio de la escena del crimen. Esta tarde recién comienza. Vine con todas las pilas. Hay que ponerle el pecho al día lunes que recién comienza la semana. Vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Búscame en un lugar donde duermen las estrellas, donde el sol va a descansar. Por eso buscan... Son secretos de novelas. Y calla corazón. Ay, disfrutando. Todavía no llegó ni una sola semana que tenemos recién estrenadita. Lo imperdonable. Este novelón, este culebrón, que es la Benjamina de la tarde. Claro, me olvidé decir que por ella si Eva dejó de ser la Benjamina, ahora es lo imperdonable. Les dije, Virginia, envidiosa de su prima, de Verónica, por la forma de ser, por ese encanto que tiene, por esa energía y esa valentía. Quiere todo lo que quiere ella. Ya les dije, lo quiere Emiliano. Va a ir y se le va a tirar un moño. ¿Vieron que usa las vinchitas con el cosito, con los moñitos, haciendo juego con los vestiditos? ¿Quién? Bueno, no importa. Con los vestiditos, no, no hay ninguna necesidad. Bueno, así, con un moño, así como paquete, va y se regala. Le dice, Emiliano, yo te acepto, no me importa nada. Yo sé que estás enamorado de Verónica. Si está enamorado de Verónica, ¿para qué lo quiere ella? No, ese, ese... Ulo, 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 quiero. ¿Eh? Ulo, 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 quiero. Pompis, veo, pompis, quiero. Pero sí, está en el dicción. ¡Pedro! Está en el mataburro, ulo. No, pero bueno, no me dejan decirlo, ulo. Y Martín aprovecha un encuentro con Verónica y no le importa nada. Sí, no le importa la venganza, no le importa nada. Va a dejar libres sus más bajos instintos. Y como les decía, tenemos a una Virginia que larga el venenito siempre con el bocadillo. Justo le va a decir a Martín, no, mucho cuidado, mucho ojo con esta chica Verónica. Porque ella es especialista en atrapar a los hombres y después hacerlos sufrir. ¡Clin, carna! ¡Clin! Y hace así a Martín que está buscando quién de las dos hermanas primas es la culpable de la muerte de su hermano Demetrio. Y yo les digo siempre, la duda mata al hombre y embaraza a la mujer. ¿Qué le va a ocurrir a Martín con la mentira de Virginia? Sí, la turca se asustó, pero no importa. No pasó nada, ocurrió fuera de cámara. Bueno, quédate ahí, estamos disfrutando día lunes. Hay que, viste, ponerle como un power porque después del fin de semana era como la modorra. Así que a sacarse la modorra, a disfrutar de las novelas de acá de la tarde de Canal 9. Yo vuelvo en un ratito con más Secretos de Novelas. Si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos... Y ahora sí viene el bloque de novelas, de comedia. Mi corazón es tuyo, por ella soy Eva, pero ahora tengo los adelantos de Mi corazón es tuyo. ¿Qué capítulos que se vienen? Tenemos a una Isabela que empieza con los dolores de parto. Está un poco preocupada, sí, porque solo tiene siete meses de embarazo. Por el otro lado, lo tenemos a León que está feliz de la vida porque le dieron un crédito para comprar su casa. No, esto sí, no tiene ni un solo aval de nada. Tienen que presentar... ¡Predo, bala! Sí. ¡Predo, bala! Ni Ana se entera que Isabela justamente fue internada de urgencia con este temita del bebé. Parece que la mamá y el bebé están luchando por su vida en el quirófano. Vienen momentos de suspenso, pero tengo una buenísima noticia que tiene que ver con un nacimiento. Tiene que ver con la cámara secreta. Y sí, se viene el secretito. Tiene que ver con la protagonista de Mi corazón es tuyo, Silvia Navarro. Y te lo doy en la otra cámara. ¡Ay, por Dios! Las fans de Silvia Navarro. Están como locas. Hace una semana las chicas... Sí, sí, todavía no durmieron. No, hace una semana que están festejando porque nuestra protagonista femenina de Mi corazón es tuyo. Estaba embarazada y veníamos siguiendo. Sí, no, sí, no. Nació el bebé. Nació un varón. Y puse... ¡Yeah, it's a boy! Así publicaron sus papás. Casanova se llama el Pedro. Casanova se llama el marido de Silvia Navarro. Yo no sé con ese apellido, ¿viste? Si fuese Lacan, diría... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero ella está feliz de la vida. El gordito parece que pesó como 3,5 kilos. ¡Ay, Dios! Mi hijo. 3,8 kilos. Y parto natural. No hay necesidad. Las criaturas, ¿por qué vienen tan grandes los varones? ¿Viste? Y ya uno les empieza a dar de comer... Las embarazadas caen más flaquitas. Y me decía, hay que bajar de peso. ¿Desde cuándo? ¿Qué es esta moda que las embarazadas tienen que estar finitas? De un pebe estamos criando ahí adentro. Y a Florencia Saracho, su íntima amiga, ya está levantando la mano para ser la madrina de la criatura. Desde que se hizo el baby shower, ¿se acuerdan cuando les conté? Bueno, seguramente ya es la elegida. Y felices de la vida están los papá, mamá, papá. Ya llegó el bebé, llegó sanito, como dicen las viejas. Llegó sanito. Y eso es lo único importante. Muchísimas felicidades. Nació el 7 de septiembre, el hijo de Silvia Navarro. Quédate ahí. Todavía falta por ella. Soy Eva. Vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Y él ahí quedado quietecito y a mí después me corren. Tengo que dar los adelantos de por ella. Soy Eva. Tenemos a Mimía, a Juan Carlos Caballero. Los dos se ponen de acuerdo. Mimí va a ir a Grupo Imperio, va a distraer ahí a la gente. Mientras, por supuesto, de Eva, va a ir a averiguar a la casa de Plutarco y de Antonia. Tiene que averiguar a ver qué es lo que pasa. ¿Averiguará? ¿No averiguará? Tenemos a un Santiago que le dice a Angélica que la ama, pero que se va a casar con Patricia. No. Los varones pueden, como la pata sucia, pueden hacer esas cosas. Dicen a una que la ama, se casa con la otra. Ojo, chicos, ¿eh? Porque alguien puede estar escuchándolos. Y tenemos a una Eva y una Antonia que salen de copa. Ya les dije, Eva va a empezar a levantarle el ánimo, la autoestima a Antonia. Y hay alguien del pasado que llega a la vida de alguna de ellas dos. ¿A la vida de quién? ¿A la vida de quién? Hay que estar bien atentos. Y ahora sí, en este comienzo de semana, todavía te falta terminar de ver el capítulo de Por Ella Soy Eva. No saben los increíbles que se vienen de todas las novelas de la tarde del 9 toda esta semana. ¿Qué adelanto que tengo y qué capítulos? Yo por hoy no tengo nada más para contar, no tengo nada más para mostrar. Me despido hasta la próxima, si Dios quiere, con más secretos de novelas. ¡Besos mil!